¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy hemos pasado por el puerto y nos hemos parado en la lonja. Hemos visto estos pedazos de salmonetes y hemos pensado en vosotros para hacer una receta que nos enseñó nuestro amigo Martín Berasatey. En esta receta lo que hace es utilizar estas escamas tan increíbles que tiene el salmonete para hacer un cristal que está exquisito. Bueno, como veis, los ingredientes son muy sencillos y son los salmonetes, el aceite de girasol, vamos a utilizar un arroz largo, en este caso es un arroz basmati, sal y hemos preparado una mayonesa que podéis ver nuestra receta de mayonesa ahí arriba, pero le hemos añadido unas hojas de albahaca que le van a dar un frescor impresionante. Os recomendamos añadirle a la mayonesa de vez en cuando especias porque por ejemplo, pues eso, la albahaca, el cilantro, le dan un toque muy especial. Bueno, vamos a por ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar los filetes a nuestros salmonetes. Es muy fácil, simplemente tendréis que quitar desde esta aleta de aquí la cabeza. Ahora tenemos aquí las tripas, le haremos un corte y bueno, pues habrá que sacarlas, que es una parte la más desagradable de limpiar el pescado. Bueno, aquí lo tenemos ya un poquito más limpio. Toda esta parte os la podéis evitar y decirle a vuestro pescadero simplemente que os saque los dos filetes del salmonete, ¿vale? Pero os quería enseñar cómo se limpia porque es muy facilito. Esto que sale aquí son las escamas con las que luego haremos el cristal. Es impresionante, ya veréis. Lo que haremos será meter el cuchillo por aquí en medio, tocando con la parte inferior la espina y simplemente deslizaremos el cuchillo. Como veis, es muy muy fácil. Y aquí sale uno de los filetes. Para coger el otro simplemente daremos la vuelta, meteremos el cuchillo también hasta la espina y deslizamos. Ahora quitaremos esta parte, que son las espinas laterales, que además de ser incómodas para comer, es la zona que está más cerca de las tripas y tiene un sabor bastante amargo. Nos quedaría así de limpito y con la otra parte hacemos lo mismo. Y aquí tendríamos los dos filetes. Vale, pues cuando estamos aquí lo que hacemos es darles la vuelta y viene la parte buena. Vamos a coger desde abajo y vamos a hacerle como una especie de masaje con los dedos pulgares. ¿Qué conseguimos con ello? Como veis, que las escamas se pongan hacia arriba, como si fuera un punky. Mira aquí, salmonete punky. Se dejan así hacia arriba y luego veréis cómo quedan. Ponemos a calentar abundante aceite de girasol en una sartén. Mientras se calienta bien el aceite, vamos a poner nuestros filetes de salmonete en una rejilla o en un colador, si no tenéis rejilla, para luego echar nuestro caliente bien aceite. Para luego echar nuestro aceite bien caliente. Y ahora vamos a utilizar este aceite para una doble función. En primer lugar, pondremos un poquito de nuestro arroz sobre un colador y cuando esté a temperatura media-alta el aceite, meteremos el colador. ¡Guau! Fijaos cómo se hincha. Tendremos arroz inflado. Cuando saquemos el arroz, meteremos también unos copitos de avena que se nos acaban de ocurrir para hacer un mix que quedará exquisito. Y cuando nuestro aceite esté humeando de lo caliente que está, vamos a coger un cazo e ir echando uno a uno encima de cada salmonete. Es alucinante lo que pasa con las escamas, ¿verdad? Dependiendo de si os gusta poco o muy hecho el pescado, le echaréis más o menos cazos de aceite sobre cada pieza. A nosotros nos gusta poco hecho, así que echaremos tres cazos. El punto del pescado se ve también por ese color rosáceo que tiene ahora mismo nuestro salmonete. Vamos a montar ambos platos con un toquecito diferente, pero con nuestra mayonesa de albahaca y nuestro mix de arroz inflado con copos de avena. Terminamos nuestro emplatado con un toquecito verde dedicado a esa mayonesa de albahaca. Y este es el resultado de nuestro salmonete con escama de cristal. Es impresionante. Ya veréis en boca lo que es esa escama de cristal tan increíble. Y terminamos con el chiste de hoy. ¿Qué pez es el único capaz de sacar a un mono de su jaula? El salmonete. ¡Qué malo! Venga, un besito a todos, suscribiros al canal y acordaros de activar esa campanita para que os lleguen todas las notificaciones. ¡Hasta la próxima!